Muy buenos días, muy buenos medios días y buenas tardes a algunos de ustedes. Los saludamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo y le damos la bienvenida a este primer webinar de la serie de datos en cuarentena. En esta serie vamos a explorar temas de privacidad, calidad y uso de datos durante la pandemia. Hoy es 22 de abril del 2020 y responderemos a la pregunta ¿Cuánto importa la privacidad de los datos para la gestión de la crisis? Y para empezar, quiero darle la bienvenida a Moisés Schwartz, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID, para que nos dé la bienvenida a todos. Gracias. Gracias, Adela. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que conversaremos sobre la privacidad de los datos en el contexto de gestión de la pandemia. En nombre del Departamento de Instituciones para el Desarrollo y del equipo de la División de Innovación para Servir al Ciudadano, quiero agradecer la participación de los presentadores y de todos ustedes. Nos reunimos hoy con el objetivo de conversar sobre un tema clave para gestionar la coyuntura actual. La importancia de los datos para responder efectivamente a la crisis que está desatando el COVID-19. Este es el primer webinar de la serie Datos en Cuarentena, un esfuerzo de la División de Innovación para Servir al Ciudadano y la División de Conocimiento, Innovación y Comunicación para Generar una Conversación alrededor del uso, apertura y calidad de los datos en el contexto actual generado por el COVID-19. En las últimas semanas, seguramente han leído muchas discusiones alrededor de la privacidad de los datos en el contexto de la pandemia, ya sea por la necesidad de generar información para administrar cuarentenas o para el desarrollo de aplicaciones o modelos predictivos que permitan identificar posibles focos de contagio. Son soluciones que proponen usar información de las personas que en otro contexto debería ser protegida y mantenida en reserva. Ahora bien, hay regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos, donde el uso de datos personales se habilita en contextos de emergencia nacional para salvar o guardar la seguridad pública y la salud. Verónica Pérez, de la Comisión Europea, nos contará en detalle sobre este reglamento que prevé mecanismos específicos para que su uso sea exclusivo en el contexto de la crisis, definiéndose la finalidad, identificando los responsables y el tiempo en el cual se usarán. En nuestra región, no todos los países tienen legislación en materia de protección de datos, lo cual pone el desafío a los gobiernos de utilizar información personal para atender la crisis y cuidar que esta información no tenga usos indebidos que vulneren derechos fundamentales. Eduardo Bertoni, de la Agencia de Acceso a la Información Pública, nos explicará un poco sobre la Agenda de Privacidad y Acceso a la Información. Si bien es posible acceder a datos personales para efectos de gestionar la crisis, está claro que este acceso debe ser restringido a funcionarios responsables de la emergencia sanitaria por tiempo definido y con el conocimiento de la persona. Pablo Orefice, de la GESIC, nos contará sobre el uso de esta información para generar herramientas útiles que resguarden la sensibilidad de la información que aprovechen. Finalmente, se destaca el rol que la sociedad civil está tomando por identificar casos de uso, analizar los datos utilizados y detectar potenciales usos indebidos. Alex Pirlot, del Privacy International del Reino Unido y María Paz Canales, de Derechos Digitales de Chile, nos contarán un poco más sobre esto. Desde el inicio de la emergencia, el banco ha sido un socio de los países para mitigar sus efectos y apoyar la transformación digital que esta crisis demanda. Creemos que el intercambio de experiencias y el diálogo de la comunidad, gobierno, academia, sociedad civil, sector privado, se vuelven indispensables para enriquecer nuestro conocimiento, ampliar la visión y mejorar la calidad de lo que hacemos. Para ello, contamos con un grupo de expertos de primer nivel que nos ayudarán a definir cómo construir una agenda de datos adecuada para gestionar la crisis. Este evento, más que nada, busca ofrecer un espacio para entender los desafíos a los que se enfrentan nuestros gobiernos para usar datos y desarrollar tecnología de manera responsable e inclusiva. Muchas gracias nuevamente por participar. Los dejo en buenas manos con Gonzalo Iglesias para continuar la sesión. Adelante, Gonzalo. Gracias, Moisés. Gracias, Adela, por tan buena introducción. Muy buen día para todos los colegas que están en esta reunión y a todos los participantes del webinar que, como ya de alguna manera adelantaron a Adela y Moisés, forman parte de una serie en principio de tres webinarios en donde vamos a estar abordando los desafíos pero también las oportunidades que están implícitas en la pandemia desde el punto de vista de la gobernanza de datos entendida en un sentido de alguna manera muy amplio. Mi nombre es Gonzalo Iglesias, Arturo Florencia del staff del BID. Me han pedido que oficie gentilmente como moderador como moderador de un panel de lujo que de alguna manera ya Moisés adelantó. Así que antes de pasar a las palabras introductorias de Verónica que va a estar de alguna manera dándole un un keynote inicial y un sentido y un orden en la conversación, me gustaría transmitirles algunos tips para esto. Solamente adelantarles que si no lo hicieron todavía tienen disponibles los canales los canales de traducción en inglés y en portugués con lo cual pueden aprovechar este momento para hacerlo. También sepan que tienen disponible los canales el canal de chat con lo cual al final de la reunión probablemente y si nuestra capacidad de multitasking y el tiempo nos lo permiten vamos a estar tratando de hacer una suerte de resumen o preguntas resúmenes que podamos devolver a los oradores. También los invitamos a de alguna manera a seguir la conversación en Twitter ya después veremos cuál es el hashtag que definimos oportunamente pero ya todos vieron la presencia del evento en Twitter. Así que Verónica me gustaría invitarte ahora sí a dar este pequeño keynote para orientarnos a la conversación. Bueno muchísimas gracias Gonzalo y muchas gracias para los organizadores de este webinar y para el BID por haber realizado esta iniciativa estoy muy contenta de poder conocer a los otros panelistas y reencontrarme virtualmente con algunos a quienes ya conozco como por ejemplo Eduardo Bertón. Antes de comenzar quisiera aclarar que mi participación es a título personal y no en representación de la Comisión Europea. Bueno entonces digamos el tema que nos convoca es la crisis del COVID y la protección de datos que sin lugar a dudas representa un desafío inmenso para los estados un desafío sin precedentes la OMS ha señalado desde un comienzo la importancia de trazar los contactos recientes de las personas infectadas para poder detener la propagación del virus. Las tecnologías tienen sin duda un gran rol a desempeñar en la lucha contra la crisis del COVID y ayudar a las autoridades pertinentes para contener la propagación del virus. Desde un principio se vio claramente que la tecnología móvil es una herramienta importante que puede contribuir a la identificación de los contactos recientes. Hemos visto desde un primer momento que sobre todo los países asiáticos hicieron un uso extensivo de las aplicaciones móviles. Hemos visto también que en distintos países las finalidades de la utilización de las aplicaciones móviles ha sido diferente. Hay países que han implementado el uso de estas aplicaciones móviles para controlar el respeto de la cuarentena, para controlar el respeto del confinamiento o del distanciamiento social. También en algunos países se utiliza para hacer autodiagnósticos. o sea, las finalidades son bastante variadas. Ante estas distintas finalidades del uso de las herramientas de dispositivos móviles podemos interrogarnos si los tratamientos de datos personales que se realizan respetan el derecho a la intimidad y a la protección de datos. En esta breve presentación el objetivo no será analizar una tecnología específica o una aplicación específica que se utilice en tal o cual país o las decisiones que se hayan tomado en los diferentes países sino hacer un simple acercamiento a cuáles son los principios generales de licitud y tratamiento de datos que contienen el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y cómo los principios de protección de datos pueden contribuir a la lucha contra el virus sin degradar los derechos y los valores sociales. También veremos algunos ejemplos de cómo deben aplicarse estos principios en la utilización de la tecnología para la lucha contra el virus. Cabe recordar que en la Unión Europea tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la protección de datos personales son derechos fundamentales. Claro está que no son derechos absolutos y en determinadas circunstancias pueden limitarse pero cualquier limitación al ejercicio de estos derechos en la Unión Europea debe estar establecido por ley y debe respetarse el contenido esencial de estos derechos. Dichas limitaciones deberán respetar también el principio de proporcionalidad y el principio de necesidad y responder efectivamente a los objetivos de interés general. Cualquier iniciativa entonces de lucha contra el virus que implique el tratamiento de datos personales deberá contar con la confianza de los usuarios para que se haga un uso significativo de ellas. La confianza en la tecnología solo puede crearse a través de niveles altos de transparencia y de respeto por los derechos de las personas. El Reglamento General de Protección de Datos que es muy conocido por sus siglas en inglés como GDPR contiene principios de licitud y principios de tratamiento de datos que ayudarán a establecer el respeto por la proporcionalidad y la necesidad de dichos tratamientos. En cuanto a la licitud del tratamiento el reglamento establece ciertas condiciones para que un tratamiento de datos personales sea lícito. Entre ellas el interesado debe haber dado su consentimiento o el tratamiento debe ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal o el tratamiento debe ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el interés público o el tratamiento debe ser necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona. En principio las aplicaciones de rastreo de contactos por ejemplo deberán ser de uso voluntario y no traer perjuicios al ciudadano que decida no utilizarlos. En el caso del Comité Europeo de Protección de Datos ya se ha expedido este respecto acerca de la importancia de que sean de uso voluntario. A su vez el tratamiento que realicen las autoridades sanitarias será necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el interés público siempre que no exceda las necesidades concretas. En tal caso las medidas legislativas que regulan las actividades especifican aspectos como las categorías de los datos a tratar, las entidades que tendrán acceso a los datos, la finalidad para la cual pueden ser tratados entre otras especificaciones. Los datos relativos a la salud son datos que el reglamento califica como categorías especiales de datos o datos sensibles o comportan en sí mismos mayores riesgos para las personas ya sea porque un tratamiento sin las garantías adecuadas de estos datos puede muy fácilmente generar discriminación, estigmatización u otros tipos de exclusión social. Es por ello que se benefician de una protección muy robusta. Cabe recordar que la Corte y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido criterios muy altos para analizar el cumplimiento de los requisitos de necesidad y proporcionalidad para aquellas leyes que limitan el ejercicio de los derechos de protección de datos y derecho a la intimidad. Tal fue el caso de la sentencia Digital Rights Island que anuló la directiva de retención de datos de tráfico que había sido adoptada para luchar contra el terrorismo. Una vez entonces que se haya establecido la base legal para el tratamiento de datos se deberá prestar atención a los principios relativos al tratamiento. En primer lugar se deberá asegurar la transparencia del tratamiento. Normalmente esto implica asegurar que los usuarios o los ciudadanos reciban un Privacy Statement o una notificación de protección de datos que contiene una descripción de la finalidad del tratamiento, quién es el responsable del tratamiento, por cuánto tiempo se conservarán los datos, se debe informar que la persona tiene derecho, tienen derechos de acceso, de rectificación, que tiene derecho a presentar unas quejas. En el caso de las aplicaciones móviles, la transparencia implica también dar una atención muy preponderante a la transparencia del algoritmo que se use. La transparencia respecto de que el algoritmo pueda ser auditado, que el código sea un código abierto, que se asegure la transparencia respecto de la lógica que se utiliza para la toma de decisiones por parte del algoritmo, si es el caso. La transparencia va más allá del mero privacy statement en este caso. Otro de los principios fundamentales es el principio de limitación de la finalidad. A partir de este principio, los datos no podrán ser tratados para finalidades diferentes de aquellas que se hayan establecido en un primer momento, a menos de que sean finalidades compatibles, de que estas otras finalidades sean compatibles. En este caso, la finalidad, por ejemplo, si la finalidad es de hacer un trazado de contactos, el tratamiento de estos datos no podrá ser utilizado para una finalidad, por ejemplo, de control de cumplimiento del confinamiento. Son finalidades diferentes. Una vez que se establece la finalidad, el cambio de finalidad no se permite salvo que sean compatibles. Y la finalidad en sí, la determinación es la finalidad. Es muy importante porque va a establecer el marco del tratamiento de datos. ¿Qué datos se pueden tratar? ¿Cuándo son necesarios? ¿Cuándo no? Para dicha finalidad. El siguiente principio que se debe tener en cuenta es el principio de minimización de datos. Eso implica que los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para cumplir con la finalidad. En la práctica, por ejemplo, si para rastrear los contactos que tuvo una persona se puede utilizar una tecnología que no identifique directamente al usuario, sino que lo identifique indirectamente a través de un seudónimo, por ejemplo, se debe utilizar ese tratamiento más restrictivo. También, si para la finalidad de rastreo de contactos no hace falta tratar la ubicación geográfica o la geolocalización de la persona, un tratamiento de geolocalización va a ser un tratamiento excesivo y entonces no va a respetar el principio de minimización de los datos. Es por ello que siempre se debe tener en cuenta cuáles son los datos que son relevantes para la finalidad y no tratar datos que excedan esta necesidad. Si exceden, se trata de datos justamente excesivos, excede o no respeta el principio de minimización de los datos. Otro de los principios que debe respetarse es el principio de exactitud de los datos. Es por ello que cualquier diagnóstico o identificación de un contagio debe ser realizado por profesionales de la salud o por centros médicos acreditados en el marco de la legislación nacional para evitar justamente que puedan tratarse datos inexactos que puedan ser, por ejemplo, la consecuencia de un autodiagnóstico que no sea correcto. En lo que hace la limitación del tiempo, el tratamiento de los datos debe realizarse estrictamente durante la pandemia y una vez que se declare oficialmente que la pandemia ha terminado, se debe dejar de tratar estos datos a través de aplicaciones e incluso se deben eliminar todos los datos que se hayan colectado a esta finalidad. Por último, las medidas de seguridad tienen un rol preponderante y, bueno, hay documentos ya que circulan, por ejemplo, un documento del eHealth Network de la Comisión Europea en el cual se establece qué tipo de medidas requerirán este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el cifrado de datos sin duda, la pseudonimización, la descentralización, son algunas de las medidas que pueden adoptarse. Antes de terminar, voy a referirme a dos o tres puntos. Un elemento importante es la identificación de quién es el responsable del tratamiento. En este caso, será un organismo público que será responsable por el derecho por garantizar y garantizar la implementación y el cumplimiento del derecho a la protección de datos. Esto no es un tema abstracto, sino que es el responsable del tratamiento quien debe garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones. Por ejemplo, de proveer el Privacy Statement, en caso de que haya una brecha de seguridad, será este organismo que haya sido identificado como responsable del tratamiento quien deberá adoptar inmediatamente las medidas necesarias para mitigar los riesgos que produzca una brecha de seguridad. No debemos olvidarnos que estamos en tratos de salud que merecen la mayor de las protecciones. También, en el caso de la Unión Europea, el responsable del tratamiento es el que deberá hacer un impacto de riesgo que en caso de tratamientos a gran escala de datos médicos es sin duda necesario. La atribución de la responsabilidad debe ser clara. Incluso, mencionaba antes Moisés que hay países de la región en América Latina que no cuentan con una ley de protección de datos. No obstante, no debemos olvidarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la intimidad. Entonces, esta atribución de responsabilidad va a ser, sin lugar a dudas, relevante incluso desde ese punto de vista. Por último, quise mencionar que el Comité Europeo de Protección de Datos ha hecho hincapié en la importancia de la intervención humana. Las aplicaciones de rastreo de contactos no pueden ser más que un complemento a la actividad de los profesionales de la salud. En ningún modo pueden sustituirlos. Este comité, para quien no lo conoce, es un comité que reemplaza al antiguo grupo del artículo 29 y reúne a todas las autoridades nacionales europeas de protección de datos, inclusive al IDPS. Para concluir y responder a la pregunta del título, que es ¿cuánto importa la privacidad de los datos para la gestión de la crisis? Yo diría que existe una doble función. El respeto al derecho a la intimidad en la gestión de la crisis tiene esta doble función. Primero, es como garantía el ejercicio de las libertades individuales, de modo que cuando las mismas sean limitadas para la lucha contra el virus, no se afecten más allá de lo que sea necesario y proporcional. Y la segunda función es que la creación de confianza en los ciudadanos para el uso de estas herramientas es, para que sea de modo significativo, es el único modo de lograr el objetivo que se persigue. Bueno, por ahora me quedo aquí y bueno, muy entusiasmada de escuchar las próximas intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Vero, muchas gracias por tu intervención, creo que fue un muy buen framing de la conversación que se viene y de alguna manera cuando nos planteábamos en el inicio este seminario o este seminario también estaba dando vueltas la idea de cómo salimos de este aparente juego de suma cero entre la protección de datos personales y los fines más generales de política pública y en particular en este caso la salud pública. Y ahí me quedo con tu concepto de qué elementos tenemos que efectivamente tener para ganar la confianza de los usuarios y que esto no va a ser posible sin de alguna manera tener en claro estos aspectos. Ahí, Alex, te quiero pasar a tu pregunta particular que estuvimos pensando de alguna manera y sé que desde Privacy International nos han estado advirtiendo permanentemente en estos días sobre que empresas de todo el mundo Google y Facebook tal vez son los más fáciles de pensar pero también un montón un sinnúmero de empresas más pequeñas y probablemente con menos visibilidad que han estado en estos días pichando haciendo pitch de diferentes productos soluciones soluciones analíticas en el contexto de la pandemia. y que sin embargo digamos de nuevo de no tomar probablemente las precauciones de las que habló Verónica de alguna manera podrían tener como efectos de más larga data o en lo relativo al derecho de privacidad. Entonces mi pregunta para vos Alex es qué podrían qué elementos tendrían que tener las empresas las organizaciones en general y los gobiernos en particular a la hora de lanzarse de alguna manera a realizar estos acuerdos de intercambio de datos información e inclusive de intercambio de insights analíticos de manera de poder minimizar los riesgos relativos a la privacidad. Great. Thank you, González. I'll just give everyone a minute to change it in case they need the interpretation I'll be speaking in English. First of all, thank you for inviting us to be part of this webinar. As González mentioned in the last few months Privacy International and our global network of partners have been tracking some of the measures that are being proposed to tackle COVID-19 and to stop the spread of the virus and what we've been seeing is a range of very basic measures such as stamping hands or using informants to very high tech powers such as tagging people with electronic bracelets. Some of the measures that are being proposed by governments and supported by companies are following medical advice and expert advice when it comes to the management of pandemics and they may require legitimate, necessary and proportionate but temporary interferences with our fundamental rights. But unfortunately that's not the case for all of them. And we've seen a lot of these actors actually going in quite blindly into what is actually a pandemic of a virus that we know very little about, that we're still learning every day what it constitutes and how it's spreading. And the situation is continuously changing. And so for both governments and companies, they need to be carefully thinking about how to approach some of the design of the solutions to tackle COVID-19 effectively, especially when it triggers potential harms and risks when it comes to people, their data, and ultimately their fundamental rights, triggered by the mass processing, collection, analysis, sharing of personal data. We must ensure that as we're responding to COVID-19, but also in its aftermath, that governments and companies are not exploiting data and that they are being held to account. Before I get into the various points, I wanted to highlight in terms of what these different actors need to consider, for us, there's definitely a false dichotomy between privacy and responding effectively to COVID-19. This false dichotomy is being constructed, but if effective public health and fundamental rights and freedoms are complementary, they should not be at odds. There are six points that I wanted to highlight. The first one is, what is the objective of governments and companies? What is the problem that they're trying to solve? Some of the primary questions that we should be asking ourselves is, is this something that public health officials and experts are asking for? Will it lead to public health benefit as defined by public health experts? These can't be defined by politicians. What we're concerned about is governments are buying into the hype of tech solutionism, as we've seen in the region, including in the Americas with the deployment of digital welfare programs, the automation in various sectors, and yet the benefits are unclear, and often they're distributed unfairly. So the question ultimately here is, will the tech that they're increasingly depending on for COVID-19 or others will actually lead to the intended impact? Are they aware of the risk? Do they understand the limitations of the technology that they're deploying, and whether it will solve some of the issues around contact tracing, testing or responding capacities, early warning and surveillance, as well as quarantine and social control, and ultimately possibly research and cure? So that was the first point. The second point that we need to keep thinking about, and Veronica highlighted this in her presentation, is despite operating in a context of urgency, it does not justify deploying different measures that don't meet certain legal standards. Both governments and companies must have a clear and lawful justification for whatever they're going to be using and processing the data for. They must be aware and respect not only their own legal obligations, and that includes human rights law and data protection law as they exist in different countries, it's not only as it applies to them, but it also applies to the different actors that they're going to be engaging with. And so in practice, this means they need to seek a way to achieve their aim in a way that least interferes with people's rights. I think Maria Paz will allude to this in her presentation a bit later on, but sidelining all of these mechanisms on which our societies are founded, such as public participation, rule of law, independent oversight, accountability amongst many, will set a problematic precedent that these are obstacles rather than tools to protect people and ultimately our societies. The third one, and Gonzalez, you mentioned this question of trust, and actually that's been one of the main things that we've noticed is the lack of transparency is unfortunately leading to people to mistrust of what's being asked of them. And the success of the responses to the pandemic depend a lot on this trust, because if there's a lack of trust and confidence, it will undermine some of the efforts that are being deployed. And so it's really essential, and we're asking both governments and companies to be open and transparent, because even if they take measures that are necessary and legitimate and proportionate to tackle COVID-19, if people don't trust these actors, they won't be received and they won't be respected. And this is unfortunately particularly true, given that in the last few years, there has been a loss of trust, and we need to rebuild it after decades of governments and companies exploiting data and systems to their own advantages. The fourth point I wanted to highlight, and again, Veronica mentioned a lot of what are the data protection principles and the obligations when it comes to the protection of privacy. And some countries will have those mechanisms in place, and it's important to see these frameworks as tools to be assessing how data can be used and processed securely in a way that fosters trust as well from people. And even if those specific data protection, you know, holistic and comprehensive legal frameworks are not in place, as they don't exist in all countries, a lot of these protections and obligations derive from other legal frameworks. The right to privacy is enshrined in the majority of constitutions. It's upheld through international conventions that most of these countries are signatories to, be it the protection of the right to privacy, be it access to health care without discrimination amongst others. And the final point that is, well, the second to final point is questions around, you know, are these access profiteering from the pandemic? Because if the answer is yes, then we're already going down the wrong path. If governments are profiteering from this pandemic to expand their power and control over people, or if companies are using this as an opportunity to yet again lock public authorities into exclusive long-term contracts, then this is going to defeat the purpose and it won't achieve the goal of actually tackling the pandemic directly. There needs to be firewall between what are political decisions or decisions made on business interests versus the actual needs of medical professionals in this crisis. Then the last point, which we haven't heard as much discussion about so far in this debate, is for governments and companies to already have a clear understanding of who's being impacted by the measures and the decisions they're making. And I'm particularly referring to people and communities that already are marginalised in non-crisis settings, and that can be migrants, women, persons with existing health conditions, people dependent on welfare, because the very best intentions can result in considerable harm, because unfortunately, as we've seen over and over again, risks and benefits are inequity distributed. So those were kind of six elements that are for us key as we're going forward in these discussions. And I wanted to just end with a final point as well, is that we must ensure that all of the measures that are being proposed are based on health and advice, done sort of proportionally, where necessary, and with appropriate regard to people's safety. And that's what should be at the core of the debate, because ultimately, if people's fundamental rights are undermined or disproportionately affected, we're not protecting them, and we're not contributing to this concept of a greater good. Muchas gracias, Alex, finísimos tus puntos, y clarísima respuesta a mi pregunta inicial. Antes de pasar a Eduardo, me gustaría recomendar un punto que olvide, que es que afortunadamente tenemos a Ivánke y May, que son dos facilitadores visuales que están haciendo como una suerte de resumen de esta conversación. No los vamos a tener ahora en vivo trabajando, porque de nuevo están, me dicen, me cuentan que están en un pueblito en Córdoba, Argentina, con dificultades de conexión, pero sepan que en algún punto, en algún momento, vamos a hacer una, vamos a compartir el resultado del trabajo que están haciendo, y que eventualmente terminará este, como wallpaper en algunas de nuestras pantallas. Eduardo, te toca dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina, que es una institución todavía, todavía dando sus primeros pasos, tienen creo que apenas dos, tres años, y tiene un particular diseño institucional que combina, o en el cual converge de alguna manera la custodia del derecho a acceso a la información y la protección de datos personales. Así que me puedo imaginar, o podemos imaginar, que en estos días debes tener un, debes estar muy activo tratando de armonizar ambos, ambos derechos. En ese contexto, y siendo que la Agencia forma parte de una red bastante más amplia de organismos similares alrededor del mundo, me gustaría preguntarte cuáles son las recomendaciones de la Agencia y de las agencias en este contexto, y desde tu punto de vista, qué tan bien equipados están los gobiernos para efectivamente implementar esas recomendaciones. Eduardo. Hola, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, para poder estar siendo parte de este panel y compartir algunas ideas con todos los que nos acompañan. a mí me da mucho gusto que en este contexto tan particular, por llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo a nivel global, se puedan seguir realizando actividades y me genera mucha alegría cuando hay energía para no parar la rueda y seguir haciendo cosas. Y por supuesto dedicarnos a lo que cada uno, cada una hace desde sus lugares. me pidieron los organizadores que hable siete minutos, así que voy a tratar de cumplir con esa consigna, si les paso un poco, pido disculpas por adelantado. No es mi idea hacer un reconto de cuáles son los principios que surgen tanto de la ley de acceso a la información pública, que como decía Gonzalo, es una ley relativamente nueva, aprobada en el año 2016, empezó a funcionar en el año 2017 y con esa ley vino aparejada la creación de la agencia de acceso a la información pública, que es asimismo la autoridad de control de la ley de datos personales, ley que ya tiene unos cuantos años, es una ley del año 2000, y tiene algunos de los principios similares a los que mencionó Verónica, algunos principios que han sido también adoptados por la agencia, sobre todo a partir de que somos parte de lo que se conoce como la Convención 108 del Consejo Europa, la Convención para el Tratamiento Automatizado de Datos, y por lo tanto tenemos un plexo normativo que nos permite, digamos, ser custodios de derechos fundamentales como la privacidad, el dato personal y el acceso a la información pública. Pero decía que no era mi idea hablar de principios, pero sí de los desafíos, y esos desafíos tienen un poco que ver, o tienen algo que ver con las preguntas que son los disparadores y que hacía Molisa. Déjenme comenzar esta idea de desafíos con una historia tal vez muy personal, pero que para mí tiene mucha actualidad. Yo en el año 2001 estaba viviendo en Nueva York, en la Universidad de Columbia, en aquel momento, cuando fue el ataque a las torres gemelas. A partir de ese momento que empezaron un montón de discusiones, también a nivel global, y se planteó, y se empezó a plantear el dilema de seguridad versus privacidad. Hoy estamos frente también a otros dilemas y escuchamos voces que vienen de distintos lugares, desde la Argentina, pero desde otros lugares también, en América Latina, sobre todo, que tiene que ver con el dilema de economía y salud, por ejemplo, y el dilema de protección de la salud o protección de la privacidad. A mí me parece que muchos de estos son falsos dilemas. En realidad, difícilmente podemos pensar en la protección de la salud sin que exista un buen contexto de protección de la privacidad. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que yo quiero decir. Si yo sé que voy a ver a un médico y ese médico va a publicar por todos lados por qué yo lo fui a ver, posiblemente yo decida no ir al médico y esto va a estar en contra de la protección de mi propia salud. Entonces, creo que cuando planteamos estos versus, estos dilemas, tenemos que ser absolutamente cuidadosos. Yo lo que les decía hace un momento que Gonzalo decía que la agencia tiene un particular diseño institucional, en realidad es un particular diseño institucional para algunos, es un diseño institucional que ya ha sido aceptado y que viene siendo, digamos, parte de un montón de jurisdicciones extranjeras desde el Reino Unido hasta México, en donde en un solo ente administrativo se congrega la custodia o la aplicación tanto de las leyes de acceso a la información pública como de las leyes de protección de datos personales. Son a veces dos derechos que entran en conflicto, el acceso a la información pública y los datos personales. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales muchos de los diseños institucionales a nivel global tienen la custodia de los dos derechos en el ámbito administrativo, recordemos siempre que esto al final del día puede tener una una custodia judicial, debe tener una custodia por parte de las cortes, pero este diseño institucional tal vez obedezca que muchas veces se dan este tipo de conflictos entre el derecho a saber, el derecho a obtener información pública y cuando esa información pública es información que pueda contener datos que afecten a la privacidad. Pero ¿cómo hacemos nosotros como custodios de estos derechos fundamentales en un momento, en un contexto en el donde la preocupación lógica, razonable y principal de las personas tiene que ver con la protección de la salud? Y agrego un dato más, en un contexto en donde sin duda la tecnología es una herramienta fundamental para el combate de esta pandemia. Entonces ahí es donde surge, digamos, los grandes desafíos que tenemos por delante. Nosotros estamos teniendo conversaciones, yo les diría que casi todas las semanas, con autoridades de protección de datos y de acceso a información, en algunos casos extranjeras, y estamos todos con las mismas preocupaciones, de hecho, desde la GPA, de la Asamblea Global de Privacidad, hicimos una declaración resaltando lo que resaltamos todos, que aún en este contexto, los derechos fundamentales no pierden vigencia, y entre ellos el acceso a la información pública y la protección de datos personales. La idea es, digamos, y los principios cuando los expresamos son razonables, son aceptados, pero a veces es difícil traducirlos a la práctica y a los casos concretos. Yo lo que les quiero contar es qué hicimos nosotros, o sea, qué es lo que estamos haciendo nosotros. En primer lugar, un caso que se daba en Argentina, o que se da en Argentina y se da en otras jurisdicciones también, es que debido a la situación generalizada, debido a que muchos gobiernos han decidido implementar el teletrabajo también en el gobierno, se han decidido normas de derecho administrativo, o resoluciones, o decretos, o legislaciones, en algún lado, en donde se suspende la tramitación de los plazos administrativos. Y nosotros caemos dentro de ese tipo de tramitaciones. Ahora bien, lo que hicimos en la agencia, a través de una resolución que se publicó recientemente, que es la resolución 70, cualquiera la puede ver en nuestra página de internet, es exceptuar de esta suspensión de los plazos administrativos a todos aquellos trámites que tengan que ver con la protección de los derechos fundamentales en donde nosotros estamos involucrados. Dicho de una manera más sencilla, está sonando ya, se me están acabando los minutos, dicho de una manera más sencilla, cualquiera que solicite información pública, cualquiera que se haga denuncia por relación a sus datos personales, dentro de los ámbitos regulatorios que tiene la República Argentina, no tiene suspendidos los plazos para obtener una respuesta. Podrá obtener una respuesta positiva, negativa, veremos. Y tampoco tiene suspendidos los plazos para reclamar ante nosotros. Hicimos también una declaración pública que, en realidad, es una interpretación de la ley muy preocupados, sobre todo, por la utilización de datos de salud o el más técnico y concretamente el tratamiento de datos de salud, tratamiento que puede ser llevado adelante de una manera que no sea de total apego a la ley. Lo que quisimos hacer nosotros en esa declaración, que también se puede encontrar en nuestro sitio de internet y que la distribuimos ampliamente dentro de las distintas oficinas gubernamentales, es que lo primero que tenemos que saber es que un dato de salud es un dato personal. Y que además es una categoría especial, porque la ley propia argentina lo califica como un dato sensible. Y como es un dato sensible y como es un dato especial, merece una protección especial. Ahora, eso no quiere decir que, porque la propia ley argentina lo milita, que estos datos de salud puedan ser tratados con algunos de los principios y bajo algunos de los principios que denunció Verónica, por ejemplo, las autoridades sanitarias u otras autoridades públicas, mientras lo hagan eliminar tanto de su competencia y con finalidades que sean compatibles. Quiero ir terminando. Yo creo que el desafío más grande que tenemos tal vez es el de seguir trabajando, el de seguir recibiendo denuncias. Y yo convoco a todos aquellos, hay muchas personas que nos están escuchando, que encuentren, digamos, posibles violaciones a su derecho a saber, a su acceso a la información pública o inclusive a la protección de datos personales que acudan a la agencia. No estamos teniendo denuncias relacionadas con eso, estamos observando, digamos, algunas cuestiones que pudieran estar ocurriendo, pero como lo digo siempre, la agencia es el órgano de control de la ley de protección de datos personales y de la ley de acceso a la información pública. Podemos tramitar los reclamos y podemos ser un custodio de los derechos de las personas. Y creo que ese es un desafío importante. Y lo termino con esto último que decía Gonzalo como disparador. ¿Estamos preparados para hacer eso? Yo les diría que cuando empezamos a advertir la posibilidad del teletrabajo, sobre todo la dirección de informática e innovación de la agencia, recuerden ustedes que, como decía al comienzo, es una agencia nueva, la estructura la fuimos diseñando nosotros, pero ya tenemos una estructura bastante robusta. Por supuesto que cada vez que hablo también con mis colegas, inclusive de los países más desarrollados, todos nos quejamos de los presupuestos y de las carencias que tenemos. Pero no es este momento para hacerlo. Pero yo decía desde la dirección de informática e innovación, nos preparamos para trabajar desde las casas. Y estamos trabajando y el trabajo se puede ver muchas veces en las resoluciones que estamos firmando, vinculadas a veces algunas con sanciones por violación a datos personales, de denuncias que ya venían, o inclusive de intimaciones o solicitudes vinculadas con el acceso a la información pública. Pero ahí está el mayor desafío. Es que quienes somos los encargados de controlar el cumplimiento de estas leyes que se adaguardan los derechos fundamentales, podamos seguir trabajando de una manera razonable y dando respuestas a las personas. Que en definitiva para eso estamos. Muchas gracias. Gracias Eduardo. También clarísimo, como siempre. Y ahí, de nuevo, doy fe del trabajo de la agencia. Hasta hace muy poquito tiempo atrás fuimos de alguna manera colegas en el gobierno con Eduardo, así que doy fe de la apertura de la agencia y de la proactividad de la agencia para justamente responder no solamente por los canales formales, sino también por los canales informales a las consultas que típicamente tienen también los que están en la línea trabajando en gobierno y que permanentemente tienen, más allá de la claridad de los aspectos legales, jurídicos, etcétera, a veces es como esos aspectos legales son interpretados justamente en el contexto de una urgencia por parte de los funcionarios. Así que, clarísimo Eduardo. Y haciendo un poco un pase con María Paz, que también Derechos Digitales de alguna manera ha dejado siempre en claro que la pandemia, la expansión del COVID-19, etcétera, requiere, sin duda, requiere de alguna manera de medidas excepcionales por parte de los gobiernos. Pero, como hemos coincidido, creo que casi todos, esto no puede llevarse a cabo violando los pilares de un Estado democrático y regidos por la regla del derecho. Entonces, María Paz, por ahí sería bueno que nos hables un poco de qué esquemas de gobernanza digital, viniendo también de la intervención de Eduardo, qué esquemas de gobernanza digital institucional pueden ayudar efectivamente a los gobiernos a ser como más efectivos simultáneamente en el control de la pandemia, preservando los derechos fundamentales. María Paz, si estás por ahí. Sí, muchas gracias Gonzalo. Bueno, muchas gracias por la invitación del equipo del BID para conversar de este tema tan relevante en este momento. Y bueno, gracias a todos los expositores anteriores también, porque me han facilitado un poco, me han acortado la distancia en mi presentación. Y lo que voy a intentar hacer es un poco unir algunos puntos de lo que ya se ha señalado, para evitar repeticiones, digamos, y poder contestar de una manera más estructurada esta pregunta acerca de la gobernanza digital e institucional en el uso de tecnología y de uso de datos, digamos, en el contexto de pandemia. Entonces, tengo la versión corta de respuesta a la pregunta y la versión larga. Les voy a dar las dos. La primera, la corta, la voy a hacer como un incentivo a que mantener su atención durante el resto de la presentación. La versión corta es algo que ya han adelantado probablemente todos los expositores anteriores, que es decir, un esquema de gobernanza digital e institucional en este contexto, para hacer un uso efectivo de los datos en el control de pandemia, requiere que se cumpla el test que está establecido por los estándares internacionales de derechos humanos y por la mayoría también de los regímenes constitucionales de la región, que tienen que ver con que la afectación de derechos fundamentales se tiene que hacer de acuerdo un test de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y por lo tanto, cuando estamos buscando en esta materia, parece muy novedoso el contexto porque quizás nunca nos habíamos visto en un escenario donde esta adaptación era particularmente en temas de salud. Y ahí es súper interesante el punto que hacía la analogía Eduardo en relación a que esta discusión a veces la hemos tenido con relación a temas de seguridad pública. Pero por temas de salud pública, no habíamos vivido una epidemia de estas categorías, de estas dimensiones, durante la época en donde los datos han tomado un rol fundamental en nuestra sociedad. Entonces es la primera vez que hacemos ese balance de derechos fundamentales teniendo en consideración ya no la seguridad pública, como ha sido en muchos casos, sino que la salubridad pública en este caso. Pero el test es exactamente el mismo. Lo que pasa es que los resultados van a estar mediados por cómo se dé ese análisis de los diferentes factores que hay que mirar. Entonces partamos con ese esquema y desglosándolo para mirar cuáles son las medidas concretas de gobernabilidad que podemos buscar en cada uno de esos pasos del test. En primer lugar, si miramos acerca de la necesidad y la adecuación en el uso de las tecnologías para el control de la pandemia, lo primero que tenemos que atender es a las características del funcionamiento de la tecnología que estamos mirando como un elemento de apoyo para el combate de la pandemia. Y en ese sentido, no todas las tecnologías, como ya lo adelantaba Alex, son realmente útiles para contribuir a limitar la expansión de la pandemia en una forma que tenga una base científica sólida y, digamos, sea consistente con realmente generar una contribución y no generar, por ejemplo, riesgos de que se genere una distracción de recursos hacia cuestiones que no son realmente útiles o que la tecnología nos haga transmitir información al público en general que genere sobrecargas que los sistemas de salud no sean capaces de absorber o generar recomendaciones que no resulten realmente apropiadas de acuerdo a cómo se va reuniendo el conocimiento científico de la evolución de la enfermedad. Entonces aquí, lo primero que hay que mirar, por ejemplo, es de las diferentes alternativas disponibles de manera técnica y desmitificar algunas cosas que se han dicho hasta ahora, como por ejemplo la utilidad de los datos de geolocalización obtenidos de la telefonía móvil o, por ejemplo, de Wi-Fi o del uso de GPS, etc. Esa tecnología ya técnicamente se ha aclarado que tiene un nivel de precisión que es bastante baja porque mide rangos de distancia que pueden variar entre los 5 y los 500 metros. Y por lo tanto, si miramos específicamente en el caso del COVID, que es una enfermedad que, de acuerdo a la ciencia epidemiológica, ya sabemos que se transmite a distancias de 1 a 2 metros, estamos viendo que utilizar ese tipo de tecnología sería muy poco apropiado en términos de la finalidad que estamos buscando de poder identificar oportunidades de contacto que generen un riesgo de infección. Entonces, ahí hay un buen ejemplo de cómo hay que mirar de manera crítica las características de la tecnología y las limitaciones. Segundo tema en el análisis de la necesidad y la adecuación de lo que estamos evaluando como una solución. La tecnología tiene que servir, como lo decía Alex en su presentación, como un complemento a una estrategia de salud fortalecida, en donde efectivamente la tecnología permita hacer un mejor uso de los recursos que estén disponibles en el sistema de salud o hacer un acompañamiento, digamos, de las medidas de reforzamiento que se estén adoptando por cada uno de los estados en esta materia. No sirve de nada tener una aplicación que pueda aumentar la identificación de los potenciales contactos y de contagios del COVID-19, si en definitiva esto lo que va a necesitar es una acción posterior de esa persona que recibe la alerta a través de una aplicación, pero que necesita ser testeado o ser atendido por un profesional de salud. Entonces, si nos centramos exclusivamente en la capa de tecnología, pero no vemos cómo eso se complementa con un incremento de capacidad en esas otras dos partes, la tecnología va a ser de muy poca utilidad. Y ahí en el fondo nos vamos a encontrar con limitaciones estructurales dentro de los países para poder hacer un uso efectivo de esta tecnología. Entonces, además de la efectividad de la tecnología, es cuál es la efectividad de la tecnología en el contexto de los demás recursos del sistema de salud en un país específico, lo que debemos evaluar para poder seleccionar una de estas soluciones como algo realmente útil. El tercer punto de este tema es las limitaciones al acceso a infraestructura. Ya no solo de la infraestructura de salud, como planteaba yo en el punto anterior, sino también a cuál es el acceso a la conectividad o a contar con dispositivos que permitan efectivamente hacer un uso adecuado de esta tecnología. Como Alex también lo adelantó en su presentación, los mecanismos para poder generar una identificación de contactos que generan riesgos de contagio, los estudios técnicos en la materia publicados por la Universidad de Oxford, por ejemplo, y de Cambridge, son de los más relevantes, indican que se necesita un nivel de adopción mayor del 60% de parte de la ciudadanía para que realmente la identificación de los contactos sea algo posible de realizar. Y esta materia realmente, en nuestra región, requiere una evaluación muy detallada, porque resulta que los niveles de conectividad en nuestra región, en nuestros diferentes países, son muy inferiores a eso, y la capacidad de las personas de contacto en dispositivos móviles, sobre todo teléfonos inteligentes que permitan generar y recoger la data a través de Bluetooth o GPS o lo que sea, es realmente limitada, y por lo tanto ese es un contexto con el que también hay que lidiar a la hora de decidir qué tipo de tecnología se va a aplicar. Y por último, no todos los datos sirven para todas las cosas, y ahí en el fondo hay que hacer un análisis crítico de la tecnología, mirando los análisis en términos de cuáles son los datos que realmente puedan ser útiles para poder generar un combate más efectivo de la pandemia. Realmente necesitamos tener datos individualizados acerca de las personas, como lo planteaba Verónica, necesitamos tener la localización cuando lo que queremos medir no es dónde están las personas, sino que lo que queremos medir es cuál es el riesgo de exposición que esas personas hayan tenido a una enfermedad. No es lo mismo vigilar a la persona que vigilar la expansión del contagio del virus, y eso lo tenemos que tener claro para poder elegir efectivamente una tecnología que sea útil en este contexto. Y luego ya pasamos a la segunda capa, que es la de proporcionalidad y legalidad. Y ahí en el fondo, como recordábamos bien con los expositores anteriores, los derechos fundamentales no son imperativos absolutos. Y a la pregunta de cuánto importa la privacidad aquí, bueno, importa como importan todos los demás derechos fundamentales, además de que, como lo planteaba Eduardo, como lo planteaba Alex y Verónica, la privacidad de alguna manera es como un punto de entrada para poder cautelar el ejercicio de otro tipo de derechos que son fundamentales en nuestra sociedad. Particularmente prevenir que se produzcan situaciones de discriminación, particularmente situaciones de discriminación que van a afectar de manera diferenciada a los grupos vulnerables, como planteaba Alex. Y por lo tanto, cuando estamos mirando el trade-off, aquí no es tan simple como mirar privacidad versus salud pública. Es privacidad, potenciales discriminaciones en el ejercicio del derecho al trabajo, al acceso a la salud, a la recepción de beneficios sociales, muchos otros derechos involucrados los que tenemos que poner contra el uso de este tipo de tecnología y las limitaciones en el ejercicio de la privacidad. Y en ese sentido también recordar, tal como lo menciona Eduardo y lo mencionaron Verónica, que si estamos mirando modelos como el GDPR, efectivamente lo que el GDPR contempla en su artículo 9, el párrafo segundo, la letra I, son reglas excepcionales para poder hacer uso de datos sensibles de salud en casos de emergencia pública, de salud, pero efectivamente lo que hace no es suspender las garantías de privacidad ni las protecciones de datos personales que están contempladas en esa reglamentación. Lo que hace simplemente es decir que en esos casos no se requiere el consentimiento para el procesamiento, pero deja vigentes todas las demás reglas como las explicaba Verónica, y por lo tanto, aquí no estamos en el fondo hablando de una situación excepcional que requiera una suspensión, de un derecho por completo, sino que lo que estamos hablando es que va a requerir algunas modificaciones en la forma en que ese derecho se ejerce. Entonces ya pasando para cerrar, digamos, y no consumir más tiempo porque nos hemos ido extendiendo, ¿cuáles son esas regulaciones específicas que deberían estar establecidas en una normativa dictada específicamente para estas situaciones de excepción? Que si no existen los países, porque muchas veces, como ya lo hemos dicho, no existe regulación a nivel legal, pero sí los países tienen regulación a nivel constitucional y tienen los tratados internacionales de derechos humanos que protegen la protección de datos personales y la privacidad, pero aún en esos casos, entonces, por lo tanto, deberíamos entender que estas medidas no pueden simplemente adoptarse por resolución administrativa, sino que deben cumplir con el principio de legalidad y debe haber una autorización expresa. ¿Y qué tipo de componentes debería tener esa autorización expresa, excepcional, que lo que hace es ponderar y limitar de alguna manera el ejercicio de la privacidad y de la protección de datos personales, pero no anularlo? Bueno, una gobernanza adecuada en esta materia debería mirar a que se establezca que el uso de este tipo de tecnología sea voluntaria, no tenga un uso punitivo, como ya lo mencionaba Verónica en su presentación, que exista una caracterización bien estricta de cuál es la situación de emergencia que está habilitando este uso excepcional. Y, en el fondo, cuáles van a ser los órganos del Estado que van a estar a cargo de ese uso extraordinario, cuáles son las medidas de control que se van a habilitar para verificar que esos usos efectivamente se desarrollen en el sentido de las finalidades propuestas que sean aquellas determinadas como útiles para un combate efectivo de la pandemia. Y luego, además de entonces especificar quiénes están a cargo de ese uso extraordinario, detallar cómo se utilizarán, establecer provisiones de términos de esta situación extraordinaria, que sean claras, que no simplemente se deje hasta durante la vigencia del Estado de emergencia, sino que se establezcan algunas características más concretas para poder determinar la forma en la cual el sistema se va a desmantelar, cómo se van a eliminar los datos, o si se van a conservar con un cierto objetivo por razones históricas o epidemiológicas, cómo se va a agregar esa información para generarle mayores condiciones de protección. Y eso vinculado a la otra capa que es la técnica, que es establecer las medidas específicas de seguridad operacional para evitar un uso y un acceso malicioso a esta información. Y lo último, que es lo más importante probablemente, porque es lo que cautela el efectivo cumplimiento de todas las reglas que he mencionado hasta acá, es cómo se van a establecer mecanismos de control que sean externos y con rendición de cuentas que sean accionables por los ciudadanos para poder fiscalizar efectivamente si es que se produce cualquier tipo de desviación en estas condiciones establecidas para el uso excepcional de estos datos. Entonces, más que todo, aquí, de nuevo, yo quería cerrar con mi llamado a que estas reglas no miran exclusivamente la protección de la privacidad, son reglas de gobernanza que miran a la protección de los derechos fundamentales y esos derechos fundamentales los vamos a necesitar cuando terminemos la pandemia más que nunca, porque con toda la situación de inequidad en la que vivimos inserta en nuestra región, esta situación es lo que está haciendo, tal como Eduardo lo mencionaba respecto del trabajo remoto, como Alex lo mencionaba en relación a los problemas de vigilancia de grupos vulnerables, etcétera, lo que hace es estresar inequidades previamente existentes de nuestras sociedades y por lo tanto saliendo de esta pandemia y cuando veamos todo el tema de la recuperación económica va a ser más importante que nunca el poder garantizar que todos los ciudadanos pero particularmente los grupos vulnerables puedan tener medidas adecuadas de protección y la información que haya sido recabada durante el tiempo de emergencia no termine siendo utilizada de una manera desviada que les termine generando un perjuicio. Muchas gracias. Gracias María Paz por transmitir la pasión. por poner también claridad con respecto a qué pasa el día después de la pandemia en estos términos y ahí me gustaría hacer también un puente con Pablo que de alguna manera también es el con el que me siento más empático por el hecho de que hasta hace muy poco tiempo estuve en una agencia digital en gobierno similar a la que está trabajando Pablo Pablo forma parte de la GESIC que es con toda probabilidad una de las agencias mejor preparadas de América Latina muy respetada por sus pares muy respetada por sus ciudadanos y que respecto a esto están trabajando bajo presión para efectivamente implementar tecnologías en este contexto. Entonces ahí Pablo de alguna manera mi pregunta disparadora en general es me gustaría que nos cuentes cuáles son las tensiones que atravesaron siendo que particularmente Uruguay estuvo implementando la aplicación coronavirus UI de la que sé muy poco pero nos podés explicar un poquito y cuál es la reacción de los ciudadanos ante la aplicación. Pablo. Bueno, muchas gracias y agradecer la invitación un poco también me siento como la oveja negra digamos de este panel porque bueno yo soy ingeniero y les vamos a contar un poco lo que estamos haciendo y un poco los extremos que estuvieron comentando. Creo que sí que todos nos sentimos orgullosos del avance y la madurez que tenemos en el gobierno digital de CESA GESIC y también en salud digital o sea que es un programa que está hoy inmaus en AGESIC con varios actores en su dirección y por consiguiente creemos que los avances del sector de salud en Uruguay son más que interesantes hoy los tenemos a todos aquel que presta servicios de salud está conectado todos tienen historias clínicas electrónicas en funcionamiento eso nos da que cerca del 95% de los ciudadanos tenemos acceso hoy a nuestra historia clínica digital independientemente de donde tengamos nuestras atenciones sector público privado o inclusive en sectores que no son integrales y son parciales de atención así que bueno creemos que es un orgullo desde el gobierno digital estar en ese nivel de madurez que nos permitió un poco afrontar esta estrategia que un poco siento que todos ustedes van a estar con el check o todo lo que dijo María Paz o todo lo que dijo Eduardo o todo lo que dijo todos ustedes haciendo check a ver si cumplimos o no cumplimos un montón de extremos que estuvieron hablando una de las o sea todo lo focalizamos en una única estrategia y le hicimos el long time a esa estrategia el long time o sea comunicamos la persona con efectivamente los equipos de salud o sea no nos quedamos en una solución digital intermedia que efectivamente como se comentó antes después el usuario o la persona tenía que llegar y vincularse con su prestado de salud y seguir el paso nosotros vinculamos la necesidad con los servicios asistenciales ¿cómo lo hicimos? lo hicimos en base a varios mecanismos varios canales de comunicación lo primero que hicimos es poner a disposición de información era lo primero que había que hacer a la población poner información sobre sobre esta pandemia para que bueno entendieran de primera mano y de formato oficial la misma y les pusimos un 0800 que en nuestro país es una línea gratuita un consente de líneas gratuitas a los ciudadanos les pusimos también un acceso a través de Whatsapp entendiendo que Whatsapp es uno junto con Facebook que también lo hicimos para Messenger son adjudamientos que muchas personas ya las tienen instaladas en sus móviles y tienen una forma más fácil e intuitiva de comunicarse también pusimos asistentes virtuales los comúnmente llamados los chatbots los pusimos en los sitios oficiales de gobierno pero también los puso cada una de las instituciones que brinda salud en Uruguay públicas o privadas todos las pusieron en sus sitios web también y también las instituciones de salud privadas y públicas incorporaron en sus propios call centers una herramienta para tener un formulario único epidemiológico diseñado por el Ministerio de Salud Pública para recibir esas solicitudes o esas simplemente inquietudes de ciudadanos que estaban llamando a los diferentes medios y obviamente disponibilizamos la app coronavirus.uil como una estrategia digamos central en toda esta solución que estábamos armando. ¿Qué hacen los ciudadanos básicamente? Básicamente llenan pueden ver información pero pueden llenar un formulario que básicamente está armado en formato de árbol con preguntas que les va haciendo y ese formulario epidemiológico único para todo el país esa información va a parar a una base de datos central donde tenemos algunos algoritmos que identifican el cálculo de riesgo de cada una de esas llamadas y de acuerdo a la identificación de las personas que están llamando los direccionamos en formato digital no es un mail no es que llamen por teléfono sino los direccionamos a los subprestadores donde ellos se encuentran afiliados y quienes son los responsables de cuidar la salud de ese ciudadano la salud de ese ciudadano entonces unimos a la persona con el equipo de salud que lo va a atender ¿cómo hicimos eso? básicamente a niveles de interoperabilidad del sector interoperabilidad a nivel de salud y también le brindamos herramientas de seguimientos de casos y bandejas clínicas para que puedan atender a la ciudadanía básicamente el equipo de salud se contacta con ese ciudadano evalúa hace una valoración clínica del estado de salud y de lo que está solicitando el ciudadano en ese momento o comentando y en caso de entender lo pertinente ese ciudadano obviamente puede pasar a un aislamiento domiciliario con un control y monitoreo o la verdad podría requerir una visita presencial y eventualmente una posterior información todos esos circuitos están totalmente trazables y permiten a los equipos de salud darle continuidad a la asistencia de la población cuando hablamos de monitoreo implica que la pausona con la app de por medio y ahora después ya lo vamos a estar implementando en los demás canales ingresa sus síntomas de forma diaria para tener una telellamada o una teleconsulta digamos con los profesionales de acuerdo a su evolución de sus síntomas y evolución de posible enfermedad o simplemente que pueda tener un aislamiento asintomático quizás solamente por contacto o por viaje etc. A su vez estamos incorporando algunos nuevos desarrollos hay que notar que esta pandemia tiene también un cambio de paradigma nosotros el gobierno de Uruguay rápidamente sacó una ley de telemedicina por consiguiente habilitó todos los canales digamos digitales para la atención y a su vez estamos trabajando en algoritmos de inteligencia artificial y bueno vamos a estar apoyando uno para el cálculo de riesgo como ya les mencionamos y otro que nos pareció muy interesante que es la capacidad de tomar síntomas a través de una aplicación y efectivamente generar observables sobre signos habitables sobre signos vitales lo cual eso nos pareció más que interesante lo otro que hicimos es brindar desahogamientos también a los prestadores a los hospitales para que en tiempo ideal estén informando la disponibilidad de camas la disponibilidad de ventiladores el consumo de esas camas en los diferentes tipos de internación y todo ese circuito está saludado obviamente con los laboratorios que todo aquel laboratorio que haga estudios de PCR están ingresando la información en formato online trabajándola directamente con este sistema del plan nacional coronavirus como le dimos el nombre a llamarlo y toda esa información está efectivamente siendo monitoreada continuamente por los equipos de salud es una comunicación de ida y vuelta la población lo ha tomado muy bien nosotros somos tres millones y medio de habitantes tenemos más de un millón de consultas a través de los diferentes medios y tenemos más de 350.000 bajadas de la aplicación en las diferentes tiendas así que los números son alentadores los comentarios son alentadores los comentarios inclusive de gente que ha puesto su solicitud y no se ha movido de su casa y efectivamente la llaman efectivamente la atienden y si es necesario efectivamente le coordinan un test y mantienen la evolución y mantienen en ese caso la cuarentena de esas personas solamente con contacto y ese flujo continuo de la adoración equipo de salud y ciudadano otra de las cosas que hicimos fue levantar hace muy poquito otra línea gratuita para el apoyo emocional justamente por la situación de aislamiento las personas pueden llamar con absoluta confianza en la confidencialidad de la información pueden llamar y tener una voz del otro lado de un profesional de salud mental que atienda bueno variedad de situaciones que se empiezan a dar también por los efectos colaterales de esta pandemia y bueno ya entrando un poco más al tema en cuestión y ya estoy en tiempo con lo que me dijeron y trabajando un poco con lo que han comentado los otros panelistas simplemente comentarles que bueno nosotros dentro de la GECIC existe la unidad de la UDCDP la unidad regulador y control de datos personales esta unidad está trabajando muy fuertemente en todos estos aspectos y han hecho un instructivo un instructivo para el manejo de los datos en épocas de pandemia cual está disponible en internet lo pueden bajar así que lo pueden estudiar pero no quedó ahí inclusive ellos también hicieron un dictamen que habilita efectivamente un poco las cosas que decía María Paz cuidando todos los extremos de la protección de datos habilitando aquello de bueno la no necesidad del consentimiento en estas épocas pero sigo desbordando todos los demás derechos existe un dictamen aprobado por el comité de la propia unidad y disponible también que está en el sitio web después podemos acercar todos esos links así que hemos trabajado fuerte con eso la idea es que toda esta información es de sumamente valor para el manejo de la pandemia pero también para el manejo de la situación de la población con un mensaje único acodado con recursos suficientes pero eficientes en su despliegue porque digo estamos centralizando todos los requerimientos a nivel poblacional y con un acuado también para trabajar en ciertas digamos en grupos de trabajo con científicos que lo estamos llevando adelante para trabajar ese día después que aquí en Uruguay se dio se dio a llamar la nueva normalidad y para lo cual están trabajando un grupo de científicos de alta o de nombre en el país y están trabajando con toda esta información porque esto no deja de ser un registro electrónico epidemiológico de la población y Agencia que está velando porque esos datos estén en un ambiente seguro controlado con todo el equipo de seguridad de la información trabajando fuertemente en lo que es la seguridad de ese ambiente y con un compromiso ya digamos hasta por escrito de la eliminación de toda esa información posteriormente a todo este proceso así que bueno ese es un poco el panorama general me pidieron que contar el contexto no sé cuántos checks hicimos y si nos falta alguno preguntarán así que bueno creo a las órdenes y gracias por la invitación nuevamente gracias a vos Pablo me parece que mirando hacia atrás en la conversación creo que hubiera sido conveniente alterar el orden y ponerte y ponerte de alguna vez de alguna forma primero en el orden para que te hubieran para que para que te para que te hubieran hecho todas el listado de checks pero creo que no te lo voy a evitar como nos quedamos de alguna manera sin tiempo para preguntas estamos de hecho muy excedidos pero si no me gustaría volverles a dar la palabra así que les voy a proponer creo que Eduardo se fue o tuvo que tuvo que huir hacia otra hacia otra conversación pero a los que queden eventualmente empezando por Alex me gustaría que efectivamente le den qué consejo le darían al servidor público anónimo vamos a ponerlo así o a Pablo si quieren ¿sí? para el día después efectivamente ¿qué pasa en el día después? Alex si estás por ahí es una pregunta muy sencillita ¿cuál es tu consejo para el día después? ¿sí? y en menos de un minuto ok so yeah I mean I guess just in a few words I think what we would hope to see is two things one is decisions that were made to expand existing surveillance systems to be retracted to be retracted back to their original nature and to be reviewed as well and to remove any additional components that were added in order to respond to COVID-19 and the second one would be to terminate and end any initiatives or measures that were deployed specifically to respond to COVID-19 that no longer serve the purpose for which they were designed and implemented to be terminated for the data that was collected as part of that process and that was processed and shared to be deleted because it would no longer serve the purpose for which it was created and for those to be terminated and ended as soon as possible following the end of the pandemic and then if I can just add one thing quickly is also to be reflecting on all of the risks and threats and concerns that emerged during this pandemic about the different solutions that are being proposed this is what we're advising governments to do now like there's so much information about the risks of applications of tracking tools of putting barriers to access healthcare we need to be reflecting on those and rectifying some of the problems that were identified as well as soon as possible not only in the aftermath but already now Gracias Alex Maria Paz ¿Estás por ahí todavía? Sí, claro aquí estoy Para no alargar más un gigante más uno todo lo que está señalado recién por Alex y mi contribución final a eso sería particularmente en nuestra región en Latinoamérica con el contexto que han descrito todos los participantes del seminario hoy de falta de una regulación específica en materia de derechos de protección de datos personales lo que debe impulsarnos esta situación es a tener una conversación seria acerca de cómo establecer reglas que sean permanentes que nos permitan lidiar con este tipo de situaciones o sea si es que tuviéramos una normativa mucho más clara como por ejemplo lo es el BPR en cada uno de los países que estableciera efectivamente de manera más específica cada uno de los derechos y cómo en el fondo esos derechos pueden verse afectados de manera proporcional en situaciones de excepción como la que estamos viviendo ahora no tendríamos todo el problema que estamos teniendo en este momento de tener que ponernos a discutir cuáles son las reglas y cuáles son los controles tendríamos mecanismos a los cuales mirar y que simplemente se activarían en ese momento entonces esto es un incentivo más a realmente tener una discusión seria en la región acerca de los marcos normativos de protección de datos personales y las reglas que tienen que estar insertas en los marcos y no como excepciones a los marcos para estos casos que son de situación excepcional eso sería mi mensaje final Perfecto Verónica no sé si estás por ahí todavía Sí, estoy Perfecto Bueno, sí obviamente construir sobre lo que dijo María Paz y lo que dijo Alexandrin lo que yo agregaría como un punto muy muy importante es la transparencia de los algoritmos o sea que los algoritmos que se utilicen en cualquier tipo de aplicación sean de código abierto que la lógica subyacente para cualquier tipo de decisión automática que se tome con estos algoritmos sea transparente Gracias Verónica No sé Pablo si quieres agregar algo Gonzalo Eduardo Bertoni todavía estoy Sí Eduardo perfecto Me tenía que ir me debo ir porque tengo otra llamada quería agradecerles y bueno insistir el desafío que tenemos por delante es que seamos conscientes de la importancia que revisten los derechos fundamentales aún en contextos muy difíciles Disculpenme me tenía que ir ya hace como 20 minutos quería por lo menos saludar y muchas gracias a todos y todas por la invitación Pablo ¿Quieres agregar algo? No, básicamente comentar que efectivamente todos los contactos que tiene la población tiene un igualmente tiene una cautilla de privacidad para aceptar y de confidencialidad y que bueno los algoritmos que es lo que comentó Verónica estaba nuestros flujos epidemiológicos y nuestros algoritmos de cálculo de riesgo están disponibles y son validados a nivel clínico también obviamente por equipos no solamente de clínicos sino multidisciplinarios y de varios sectores integrales parciales privados públicos como para realmente tener esa consistencia en lo que se está haciendo y no es un desarrollo tecnológico acá lo que menos es es tecnología parcer o sea es todo el tema primario de todo lo que estuvimos hablando y después el uso mediante los procesos tecnológicos y bueno a las órdenes y agradecerles la oportunidad de contar lo que estamos haciendo en nuestro país perfecto perfecto bueno muchas gracias a todos a Verónica a Alexandrin María Paz Eduardo Pablo a todos muchas gracias por sumarse creo que todos estuvieron muy precisos y muy concisos en las apreciaciones un agradecimiento particular a Arturo a Florencia y a Adela del staff del banco son los que realmente sponsorean esto y hacen esto posible y creo que la conversación quedó en un buen punto hacia el futuro que es la próxima la próxima reunión que va a estar si mal no recuerdo orientada a todo lo que tiene que ver con un factor fundamental si lo sabremos los que estuvimos trabajando en las líneas de gobierno que es la calidad del dato ¿sí? muchas de estas discusiones parecen en abstracto pero cuando trabajamos con datos de baja calidad se transforman en conversaciones muy 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 reales y muy concretas así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto ¿sí? una cosa más recuerden que vamos a tener disponible la facilitación visual no sabemos bien cuándo por lo menos no lo sé yo pero seguramente se lo salimos a ver por el canal del banco ¿sí? muchísimas gracias a todos bueno muchas gracias a ustedes gracias a todos gracias gracias a todos